¿Qué es la idea de Wilfredo Allen? Wilfredo, pues en una de esas almuerzos se le ocurre que veíamos lo indefensa que estaban las señoras de las damas en blanco cuando transitaban por La Habana, como las humillaban, como las golpeaban, como las hacían padecer. Y se le ocurrió que por lo menos lo que podíamos hacer es con las imágenes que gracias a la nueva revolución tecnológica han ido llegando a nuestras manos, es crear un archivo en el cual se pudiese documentar la identidad de los represores que abusaban de ella, con miras, básicamente, a que empezaran a cuestionar su conducta y se fuesen despidiendo a la impunidad en la que han operado en los últimos 50 años la historia de Cuba. Que supiesen que cuando usted agrede a una persona, por las razones que fueren, con la justificación que usted quiera comentar, puede en un momento dado tener una repercusión en su futuro, que puede ser ya bien de índole migratorio, porque muchos de esos represores vemos con los años que sencillamente cruzan el estrecho de la Florida y se establecen entre nosotros. Cosa que a mí me parece que es, como le comentaba, un mérito grande de la historia de Cuba, la capacidad que ha demostrado nuestro pueblo de la reconciliación después de las guerras de independencia que fueron, como usted sabe, largas y arduas, y sin embargo el proceso fue un proceso sin fisuras hacia una república que, mal o bien, en 48 años de vida, matizada por muchos problemas y muchas limitaciones, logró un nivel de vida básicamente adecuado para un pueblo en aquella época, un sistema que se acercaba y se homologaba con Occidente, con elecciones, si no libres, amainadas en muchos casos, pero sí con libertad de prensa, con libertad de expresión, con garantía, es decir, una sociedad que logró surgir de unas guerras bastante cruentas, de un siglo casi de largo, y pasó sin ningún tipo de rencores ni precio político. Si usted ve la historia nuestra, verá que en el año 1902, es cuando Cuba nace como república semi-independiente, hasta los años 30 con la derogación de la enmienda PLAT, pero que aquellos hombres que habían militado el Partido Autonomista, que era un partido que apoyaba a la corona española, y estaba en el poder en el 1895 con la invasión americana, se integraron a la vida política cubana y llegaron a ganar grandes cargos dentro de las repúblicas, y la esperanza es que vuelva a suceder eso. Mientras tanto, pensamos que identificando y dándole cabida en el mundo virtual este, que nos rodea a todos en más o menos importancia para ciertos lugares, que vieran lo que están haciendo, que sepan que hay testigos de la barbarie, y que sepan que en un momento dado puede tener un costo personal para ellos sus acciones. Como todo país civilizado, en un momento dado habrá que traer a estos señores a que den cuenta de lo que han hecho. Como usted sabe, en África del Sur, por ejemplo, se han hecho unos comités de reconciliación y unas reuniones, en las cuales no ha sido para un tipo de castigo en sí, sino sencillamente para lograr la reconciliación a través de un catarsis colectivo, que yo creo que va a ser evidente y necesario para el pueblo de Cuba. La información que ya lleva fraccionada es una información que viene por un filtro que nos hace difícil identificar específicamente a las personas, aunque sí hay caras recurrentes, hay personas que se ven en el trasfondo, que son las que dirigen básicamente el montaje, pero las víctimas lo que tienen básicamente es los nombres que le da la seguridad. Ahora, de los barrios nos llegan nombres reales con datos reales de esas personas y nos llegan de rebote en muchas circunstancias. Por lo tanto, no es un tipo de evidencia que se pueda quizás llevar a un tribunal, pero sí es interesante cuando llega la misma información de dos o tres fuentes. Personas que estudiaron con estas personas en primaria, personas que los conocen, que conocen su vida, ex cónyuges, primos, nos llega de muchos conductos. Por ejemplo, nos ha llegado información de una nueva vía que se está popularizando entre los cuadros del gobierno, que es aquellas personas que los servicios de migración norteamericanos le niegan la visa en la embajada cubana, en la sección de intereses en La Habana, pues sencillamente al acogerse a ciudadanía española, después de haberle sido denegada a la entrada como cubanos, viajan a Miami libremente como españoles, entre comillas. Algunos con la intención hasta de quedarse, que son los menos, y otros con la intención de regresar y sencillamente hacer ese turismo que hay de ambas orillas en este momento. Pero muy interesantes esos datos que nos llegan y la forma que nos llegan. Mire, esta información en realidad, en este momento está en una etapa de gestión, de gestora en la cual se recopilan los datos, se le da cierto archivo. El Canal 40 nos está ayudando mucho en esto porque tienen las personas que lo manejan. No es como le digo, en este momento no está en una forma ya que se pueda hacer alegatos contra personas específicas, excepto si hubiese quien los confrontara con las caras y las imágenes que hay de televisión, que son muchas porque se publican, se han llevado a la pantalla unas pocas, pero hay mucho pietaje de películas que no se ha sacado porque no han estimado los del Canal, que es prudente o que tampoco tiene impacto de noticias. Pero hay temas recurrentes, de abusos recurrentes de ciertas personas que participan en estos actos de repudio en muchas operaciones, sobre todo hay caras en La Habana que después salen en otros lugares también. No sé si en un momento es bochorno ajeno o será problemas en el trabajo, porque las familias a veces hay información que llega de primos, de personas que, como le digo, fueron parte de la vida de estos señores cuando eran niños. Viene también de personas que hay aquí que han estado en los cuerpos de seguridad y conocen hasta los nombres y las secciones para que trabajaban cuando ellos eran parte del aparato. Es decir, yo creo que hay un reflejo humano que es el de tratar de proteger a unas personas que están indefensas en este momento, que son estas señoras que lo que han hecho es ejercer un derecho que en cualquier otro lugar del mundo no es noticia. ¿Y cree que es posible una reconciliación nacional en el caso de Cuba? Yo creo que sí. Yo creo que, como le decía, hay el precedente histórico en el cual lo hemos hecho antes. Yo creo que hay el precedente de estos últimos 50 años en el cual no solo aquellas personas que vivían en Miami que eran exilados ya de la primera jornada que eran personas comprometidas con la dictadura anterior acogieron en un momento dado con cierta algarabía, porque el cubano es muy expresivo en sus opiniones pero sin agresión física en la mayoría de los casos. Es decir, una reintegración de los revolucionarios, entre comillas, de las distintas jornadas que han ido llegando. No sé si llamarle esbirros, gusanos, marielitos, escoria, balceros, porque el gobierno ha tenido la capacidad de deshumanizar a la oposición apodándola con motes negativos, los cuales salen a veces a la literatura. Por ejemplo, Galdós, Benito Pérez Galdós le llama gusanos a los conservadores en los episodios nacionales. Es decir, mucho es nomenclatura ya literaria que han utilizado y el desconocimiento general nuestro de la literatura que nos ampara en cierta forma pues nos hace pensar que son ideas novedosas. Pero lo de gusanos es una idea muy vieja. Y así se ha acuñado una frase para cada grupo, cada grupo de víctimas tiene su cuño para, me imagino que yo, potenciar un enfrentamiento entre esas distintas facetas de la diáspora. ¿Qué no ha sucedido? En Miami hay personas que han militado en bandos muy distintos y han llegado a una reconciliación total. Nos une la familia, nos une la historia y nos une, yo creo, que un sueño que es ver una Cuba civilizada que se homologue a aquello que fue siempre. No sé si usted ha leído, por ejemplo, las crónicas de Humboldt cuando viajó a La Habana. Conmueve mucho ver que un señor alemán científico viera con sus ojos completamente ajenos a la política del momento ni a los intereses políticos del momento lo que era aquella Habana. Entonces, cuando vimos lo que fuimos, uno tiene la esperanza de que de esas raíces vuelvan a ser lo que podemos llegar a ser. Sorprende la valentía con personas indefensas, sobre todo mujeres que han dado el paso al frente, dado a lo agudo que ha sido la represión en estos 50 años, porque no sale en la prensa, no se ven las imágenes, pero, por ejemplo, le recomiendo que hable con García Paneque, que estuvo preso desde el 2003 y está aquí en Miami, es una persona muy ecuánime, muy llena de amor hacia su prójimo y hacia Cuba en sí. Los sufrimientos, las condiciones que lo sometían, dentro de la disidencia, saben el precio que están dispuestos a pagar y los están pagando. Hemos visto personas que han optado por mantenerse dentro de la isla cuando se le da la válvula de escape, aquello del enemigo vencido Puente de Plata. Los vemos en Madrid ahora desubicados. Nos ve a nosotros, por ejemplo, usted verá en Miami personas como yo que salimos niños y hemos madurado en todas las demás facetas de la vida, profesional, familiar y sin embargo, en aquello que llama patria, somos aún niños, porque nos han coartado la existencia y la realidad. Pero le tenemos un gran respeto y además vemos cómo surgen hombres como las Caralías Bicet, vemos cómo llegan hombres destruidos físicamente, pero no moralmente, como los Sigler. Vemos que eso es encreciendo y creemos que la sociedad cubana se podará. Es como la iglesia, un poco aquello de los leones en Roma, que hay pocos cristianos, pero menos que los leones en este momento. Muy positiva. Sobre todo, como le contaba, le citaba lo de África del Sur. Hemos visto, por ejemplo, mujeres que fueron presas políticas en la primera etapa de 20 y 25 años, que tuvieron su niñez y su juventud en las prisiones, que nos han visto en la calle, nos abrazan y hasta lloran y nos dan la gracia de que piensen que algo al fin se puede hacer en nombre de los oprimidos y las víctimas del sistema. Es una cosa que no es cruenta, no es una cosa violenta, es una cosa que dentro de un marco también es civil. Bueno, todo lo que hemos hecho, esto no es lo único que hemos intentado hacer. Por ejemplo, hace años militamos en un embrión que se llamaba así, Acción Solidaria Independiente, que intentábamos hace 25 años llevar a la pequeña microempresa a Cuba. Hubo reuniones a nivel de ciertos personajes del gobierno en la Universidad de La Habana. Hemos tratado de hacer otras cosas, pero este pequeño grupo que le comento, es un núcleo completamente independiente, en el cual lo que se ha hecho es hecho con medios propios. Quizás por eso haya tenido tan poca resonancia, porque en este caso mismo, si no acudimos a la televisión, pues hubiese quedado en una idea, como han quedado muchas otras. De nosotros no surgen, por lo menos, no es nuestro estilo, no es nuestra forma. En el grupo nuestro somos cuatro, dentro de la política local hay dos que son demócratas, por ejemplo. Es decir, estamos muy conscientes de que lo único que protege a nuestros afines en Cuba es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y no creemos que sea la forma de proceder. Es decir, dos negativos en este caso no hacen un positivo. Y ha sido siempre el énfasis nuestro. Está en contra de la violencia. Completamente. Mire, yo, aunque llegué muy joven, yo llegué de 12 años, llegué solo, llegué Pedro Pan, nunca he tenido siempre la vocación, me parece a mí, de servicio público, y de haber tenido un país, creo que me hubiese dedicado a la política. Nunca lo he hecho aquí porque yo no me siento parte de este sistema, y me parecería un fraude con mis conciudadanos el decir que pretendo representarlos en un sistema del cual no me siento parte. Entonces, yo la verdad que de la política americana prefiero no opinarles. Yo sí le opino que en el siglo antes pasado, que ya hace dos siglos de esto, la injerencia del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos cubanos fue nefasta, y hubo una guerra civil que estaba inconclusa, y siguió esa guerra civil por otros medios, y estamos aún buscando el camino que no encontramos hace ciento y tantos años, y parte de eso yo creo que se debe, y en esto casi coincido con el gobierno de Cuba, o con su propaganda al menos, de que yo prefiero que sea una cosa entre cubanos la solución cuando llegue, porque será perdudo. Por ejemplo, perdurará. Me molesta mucho la actitud del gobierno de Cuba con la base de Guantánamo, porque la base de Guantánamo es parte integral del territorio cubano, y como usted sabe, un tratado entre Cuba y Estados Unidos, que dentro de los típicos gestos demagógicos del gobierno, nunca han aceptado los tres mil dólares que tienen que pagar el gobierno de Estados Unidos por su uso. Pero al mismo tiempo, el convenio ese, si usted lo lee, especifica que es para una base carbonera para la flota americana. Es decir, es un contrato de arrendamiento, que por sus propios términos el gobierno de Cuba sabe que al menos podría reivindicar el derecho de Cuba a la base de Guantánamo, porque no está previsto que se utilice ni como cárcel, ni como otro tipo de cosas que no sea una base naval. El gobierno de Cuba tiene que haber considerado esto, porque yo le he escrito en varias ocasiones al Ministerio de Relaciones Exteriores, a los buros jurídicos de varios ministerios, pidiéndole, por favor, que si quieren, con la ayuda nuestra, si así lo estiman, por ser letrados en los Estados Unidos, y en mi caso también en España, de procesar a los Estados Unidos por la violación del tratado, y recuperar ese territorio para Cuba. Y en ese caso, el cubano ha tenido ningún interés en confrontar a los Estados Unidos cuando hay un interés cubano, nacional y real en juego. Se ha limitado sencillamente a la propaganda y a la demagogia. No, le agradezco mucho que usted me demuestre este interés en nuestras cosas. Nos ha comentado que está casado con una cubana, así que ella es casi cubano, más que cubano. Y le agradezco mucho la entrevista. Gracias a usted. Dios quiere que nos veamos en La Habana que un día. Gracias. 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 Gracias.